Y seguimos bailando, alzando la palita, así, 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 y un lado para el otro, mi casa no Alegre, playita mía, porque eres mía, te vengo a ver Alegre, playita mía, porque eres mía, te vengo a ver Te vengo a contar las penas, te vengo a contar las penas Te vengo a contar las penas que me han causado este cruel querer Y seguimos bailando, así, 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 rico Ahora, playita mía, lo que quería ya se me fue El recuerdo de un cariño, el recuerdo de un cariño El recuerdo de un cariño que fue muy malo y se acabó Y seguimos otra vez, así, 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 mi amor Alegre, playita mía, porque eres mía, te vengo a ver Alegre, playita mía, porque eres mía, te vengo a ver Te vengo a contar las penas, te vengo a contar las penas Te vengo a contar las penas que me han causado este cruel querer Y seguimos marcando, así, 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 así Ahora, playita mía, lo que quería ya se me fue He llorado como un niño He llorado como un niño He llorado como un niño Y fue muy malo y se acabó Ay, ¿por qué, playita mía? Si aquí se está en tu arena No dejo de recordarlo, no dejo de recordarlo, tu amor El recuerdo de un cariño que fue muy malo y se acabó Ay, qué rico el mundo Ay, sí, 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 señor Ay, pásalo Ja, ja, ja Se acabó